Vialidad se encuentra ejecutando la obra de rehabilitación del puente sobre el arroyo Malacara en la ruta provincial 55 a 13 kilómetros y medio de la ciudad de Valcarce. La reconstrucción del mismo es fundamental teniendo en cuenta el alto caudal de camiones y vehículos de gran porte a raíz de la fuerte actividad agropecuaria en la región. Provincia en marcha Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Gobierno de la Provincia de Buenos Aires